Hola que tal amigos somos Capaz de la Sierra Así que vamos a darles un voto a toda la raza de Biorrola Aquí les vamos a dar un previo a lo que estamos haciendo con Chini Nacho Ojalá que les guste y gracias a toda la raza de Biorrola Vino a Señor Donaca por este espacio que nos dan Y la verdad por ser agradecidos con toda la gente de Biorrola Porque la verdad se han portado al 100 con nosotros Así que aquí estamos ya grabando Ya a punto de que mi compadre Chuy Un nuevo vocalista de Capaz entre a grabar voces Así que esperen pronto este tema Porque esta al 100 y nosotros somos Capaz de la Sierra Y estas en Biorrola, música para tu voto ¡Ea!